¡Hola! ¿Qué tal amigos de Tarot de Toal? Hoy les traemos el significado e interpretación de soñar con una persecución o que se es perseguido. La gran mayoría de las veces nuestros sueños reflejan eventos que hemos experimentado recientemente y que han sido grabados en nuestros recuerdos. Sin embargo, es mucho más común soñar que estamos siendo perseguidos que las situaciones reales en las que hemos vivido esa experiencia. Aún así, también es posible que nos sintamos protagonistas en nuestro sueño de situaciones que hemos visto en películas, leídas en libros o escuchadas como experiencias de otras personas. Si este es el caso, no busques un significado más profundo. Tu subconsciente está reflejando recuerdos y aquí podrás encontrar la interpretación de soñar con una persecución y sus diferentes modalidades. Bien, ser perseguido en los sueños naturalmente cae en la categoría de pesadilla. Ya que tales sueños implican grandes cantidades de ansiedad, probablemente también hayas intentado despertarte con el corazón prácticamente saliendo de tu pecho con el sudor frío, derramando por todo tu cuerpo. Mientras te despertabas, te diste cuenta de que era solo un sueño y que todo está bien. Pero, ¿por qué soñamos ser perseguidos? Puede tratarse de varias cosas. Soñar con la persecución representa sus sentimientos de no ser bienvenido o singularizado. Puede sentir que las personas nunca quieren volver a preocuparse por usted debido a sus diferentes creencias u opiniones. Sentimientos sobre ser abusado o molestado sin ninguna forma de defenderse, racional o razonablemente. Sentir que no tiene otra opción que soportar el abuso. La persecución puede ser una señal de que debe defenderse más. ¿Cuáles son los significados psicológicos? Bueno, son dos. El primero es la expresión de tu miedo. A veces el soñador también puede ser el propio perseguido en el sueño, pero con mayor frecuencia es perseguido por enemigos o por monstruos no identificables o por algún familiar o alguna persona que no es bien vista en tu vida. Es importante identificar el símbolo que te persigue. Quizás sea una imagen o miedo. Por ejemplo, el miedo al desempleo, a una pareja, a la inseguridad sexual. Otro significado es la necesidad de averiguar las razones. Es posible sentir que te persiguen. Tal vez tengas tanto miedo o sensación en tu vida real. Casi todos los sueños de mi vida real.